Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo Lo siento Señor juez Tengo esta guía de verme Culpa He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez el culpable Y es que por más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Qué ironía Qué sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Aunque sea esta herida Aunque sea esta herida El tiempo no vuelve atrás Qué lamentable Qué tristeza Qué grande Uno nunca termina de conocer el amor Durmiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Mientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya me piso esa no fue el perdón de mí Que tú hiciste para que ella no era así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada mal la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que yo quiero Nada mal la va a traer de vuelta Tú me rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Gracias por ver el video.